por estar aquí en nuestra parroquia, la encarnación de Pampas Nuevas en Tiabaya. De verdad que todos los que estamos aquí le seguimos, le queremos y hoy le pedimos a Dios que la enseñanza que nos va a brindar nos toque y nos anime, nos impulse para esta tarea evangelizadora que tanto necesitamos, Padre. Fuertes palmas pues para el Padre Luis. Gracias Padre. Padre qué? Padre Freddy, Dios le pague. Al Padre y al Obispo por darme la oportunidad de estar aquí, tanto a mi Obispo que me ha autorizado y el Obispo que me ha recibido. No tiene más cable, llega hasta ahí el cable, este cable. Ah bueno. ¿Ese es más largo? Queridos hermanos, en todos bienvenidos. Me da inmensa alegría poder estar aquí en esta comunidad compartiendo la palabra de Dios. Quiero hacerlo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Les invito a orar, consciente que existe un Dios invisible pero todopoderoso, que todo lo ve, que todo lo sabe, que todo lo puede. Dueño y Señor del Universo, que nos ofrece no solamente esta vida sino también la eterna. Señor Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, Dios de nuestros padres, Dios de los apóstoles, aquí estamos dispuestos como el pueblo de Israel en tiempos de Abraham, de Isaac, de Jacob, en tiempos de los apóstoles, a escuchar tu palabra, a dejarnos guiar por ella. Te suplicamos que tu palabra sea esa lámpara para nuestros pasos, sea esa luz en el sendero. Que tu Santo Espíritu ilumine nuestra mente y nuestro corazón para disponernos a escuchar tu palabra, a encarnarla y así dar frutos de vida eterna en nosotros. Espíritu Santo de Dios invisible, sopla sobre nosotros y obra como solo tú sabes hacerlo. Digan conmigo Santo y Divino Espíritu. Destruye en mí toda pereza espiritual, toda indiferencia, toda duda, todo miedo. Lléname plenamente de tu luz, de tu sabiduría, de tu paz, de tu gozo, de tu amor, de tu alegría. A ti Divino Espíritu, que eres Dios y siempre nos acompaña. A ti sea la gloria, el honor, el poder, la adoración, por los siglos de los siglos. Amén. Comenzamos esta enseñanza en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Pueden sentarse. Queridos hermanos, quiero compartir un mensaje hoy. Un mensaje profético de San Pedro. Segunda carta de San Pedro, capítulo 2, versículo 1, viene a darnos un mensaje profético. San Pedro vivió en el tiempo de los apóstoles, conoció a Cristo. Cristo lo nombró jefe de la iglesia. Tú eres Pedro sobre esta piedra, edificaré mi iglesia. Y San Pedro logra escribir dos cartas. Una de las cartas, la segunda carta, él da una profecía o una advertencia para los cristianos de todos los tiempos. Como jefe de la iglesia que Cristo dejó, lanza una profecía que actualmente se está cumpliendo. Si no lo quieren ver, es el problema de ustedes. Pero yo como sacerdote del Dios Altísimo, le quiero mostrar con lujo de detalle, ojo, con la Biblia de los protestantes, la Biblia Reina Valera, aunque le quitaron sabiduría. Con esa Biblia le voy a mostrar a ustedes que lo que estamos viviendo hoy día con las sectas, ya estaba profetizado. Solo que los católicos, al no leer la Biblia, no son capaces de descubrir lo que Dios nos dice. Y pensamos que es algo normal y es algo bueno. Vamos a escuchar 2 Pedro 2, 1 en adelante. Pero hubo también falsos profetas. ¿Qué dice San Pedro? Hubo también falsos profetas. Vamos a ver si eso pasó de moda o eso tendría que venir, porque él está hablando en el tiempo que él estaba vivo. Y dice que antes de venir Cristo, venían falsos profetas. Ahora y después, mirando hacia el futuro, mirando hacia nosotros, la lupa nueva, me trajeron una lupa nueva. No, yo quiero estrenar, yo quiero estrenar. ¿Tenemos lupa nueva? A ver, una lupita. Ajá, gracias. Aquí está la nueva, nuevecita, nuevecita. Porque con la nuevecita no hay mugre, podemos ver bien clarito. Hubo también, ¿qué hubo antes? Falsos profetas. Ahora vamos a ver al futuro. Como ahora, como habrá, futuro no. Futuro, habrá. Y estamos en ese futuro que San Pedro divisó en ese tiempo. Esas son las profecías de las Escrituras. Las profecías no es, como dicen los protestantes, en el año 2000 se va a acabar el mundo. Y la gente se asustó y temblaba, todo el mundo, todos los católicos. Pasó el 2000 y no se acabó el mundo. Petronilo, le patina, le patina, le patina, le patina, le patina. Esas no son las profecías, son inventos de los protestantes. Las profecías son estas. Hubo falsos profetas. Y otra vez, como habrá entre vosotros falsos maestros. ¡Qué bárbaro! No se equivocó. Se están cumpliendo las Escrituras, las profecías. Hubo falsos profetas. Y habrá entre ustedes falsos maestros. Y qué nombre le pondremos, mataririririrón. Le pondremos protestantes, matariririrón. Ese nombre no me gusta, matariririrón. Le pondremos evangélicos, matariririrón. Ese nombre sí me gusta, matariririrón. ¿Por qué evangélicos con H, con K y con Z al final? Porque vienen a enseñar cosas que no son falsos maestros. Si son maestros, el único detalle que son, falsos. Si son profetas, el único detalle que son, falsos. Tan falsos, que el mundo entero los descubrió en el 2000. Se acabará el mundo en el año 2000. ¿Quién lo dijo? El profeta Julano. Pues si no se cumplió, es falso. ¿O no? Claro. La profecía de San Pedro ya se está cumpliendo. Hubo falsos profetas. Como habrá entre ustedes falsos maestros. Te digo Jehová. Pentecostales. Adventistas. Mormones. Retorno de Cristo. Evangélicos. Pentecostales unidos. Pentecostales. De toda clase protestante. Y pululan. Cada día van saliendo más y más y más. Cualquier tonto que no quiera trabajar y quiera robar a los demás, se mete a pastor y les cobra el diezmo a la gente. Y los otros tontos caen. Así son los protestantes. Si ustedes no quieren abrir los ojos para darse cuenta, es otra cosa. Ahora, si eso habrá, y se está cumpliendo. Esos falsos maestros, son maestros, enseñan. Con la Biblia enseñan, son maestros. Pero son falsos. No vienen de Cristo. No los envió Cristo. Salieron así de la nada. Después de mil años, mil quinientos años en la iglesia, aparece Martín Lutero y pululan los protestantes. Ahora, es algo bueno ¿O es algo malo? Vamos a ver, vamos a escuchar qué dice San Pedro. Que introducirán encubiertamente herejías. ¡Ah, son malos! ¿Qué vamos a ver otra vez? Que introducirán, van a introducir cosas que no existían, cosas que no existían, doctrinas que no existían, la van a meter. Introducirán encubiertamente, sin que la gente se dé cuenta, herejías. ¿Qué van a introducir? ¿Qué van a introducir? Herejías. ¿Qué van a introducir los protestantes casa por casa? Herejías. ¿Qué es lo que van a enseñar los protestantes? Herejías. ¿Lo ven o no lo ven? Ahora, esas herejías destruyen la fe o construyen. ¿Cómo lo sabemos? Oigan. Herejías destructoras. Herejías destructoras. ¿A ustedes les parece que debemos escuchar las herejías destructoras? ¿Y entonces por qué escuchan a los evangélicos? ¿Por qué andan pegados en el internet escuchando a cualquier tonto que se autonombra pastor, profeta, evangelista? Cuidado. Porque son herejías si enseñan, pero enseñan herejías destructoras. Y no vengan a decir que el curatorio le gusta pelear con los evangélicos, le falta tolerancia, le falta caridad. Eso no lo escribí yo. Ahí no dice segunda carta de Luis Toro. Deben de ser mentirosos. Ahí dice segunda carta de San Pedro. capítulo 2 versículo 1 en adelante. Pero es que la tienen agarrada contra yo, dijo el bobo. ¿Por qué? Reclámenle a San Pedro pero es que dos mil años después no queremos escuchar la voz de Dios a través de San Pedro. Hubo falsos profetas entre ustedes y habrá falsos maestros entre ustedes que van a introducir en las familias, en las escuelas, en las casas, en todas partes, van a introducir herejías destructoras. Y si son herejías destructoras ¿por qué hay católicos que reciben a los protestantes en su casa? Vienen tocando la puerta. Vengo a predicarle la palabra de Dios. Ah, bueno, siga, siga. Y se sientan a escucharlo. ¿No saben que son herejías destructoras? Hoy yo me lavo las manos. Hoy simplemente les vengo a decir que el problema que tenemos en pleno siglo XXI son los protestantes que no quieren que el pueblo viva la fe y quieren destruir con herejías. ¿Herejías? ¿Saben qué es herejía? Yo tampoco. Ustedes no saben yo tampoco. Herejía es cuando se niega una verdad de fe. Por ejemplo, nosotros creemos que María es virgen. Si usted niega esa verdad de fe eso se llama herejía. Usted cree que la Cristo está en la hostia. Si usted niega esa verdad de fe eso se llama herejía. Si usted niega una verdad de fe es herejía. ahora hay otro pecado que se llama y es un pecado hay otro pecado que se llama apostasía y apostasía es cuando cuando no se niega una verdad de fe sino varias o todas las verdades de fe. Entonces se llama un pecado más grande que se llama apostasía y ese es el pecado de los protestantes pero nadie es capaz de decirle que eso es un pecado y que se conviertan y ellos piensan que el único pecado es tomar y bailar pegado porque dice yo pecado no tengo yo no tomo ni bailo pegado pero eso es un pecado escuchen otra vez a San Pedro otra vez relax tranquilo ahora en la voz femenina escuchamos y aún no no otra vez significa volverlo a leer pero hubo también falsos profetas entre el pueblo como habrá entre vosotros falsos maestros se ha cumplido siga que introducirán encubiertamente herejías destructoras herejías que van a destruir la fe y aún negarán al Señor que los rescató y con esa herejía no están negando al Padre Toro no están negando al Papa están negando al Señor que los rescató que les trajo el Evangelio para la salvación atrayendo sobre sí mismos ajá ajá respiren profundo atrayendo sobre sí mismo vean lo que le espera a los protestantes atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina que es lo que se ganan los protestantes con el trabajo que están haciendo destrucción repentina que es lo que se están ganando los protestantes con el trabajo que están haciendo de sembrar herejías destructoras destrucción repentina que lo inventé yo que no está en la Biblia pueblo creyente si no está en la Biblia no me crean pero si está en la Biblia y creen que es palabra de Dios o lo creen o lo creen y si no lo creen no son creyentes sino creyores San Pablo San Pedro viene a decir que estos protestantes no se atraen la salvación se atraen destrucción repentina se van destruyendo ellos mismos es para su propia condenación pero como el diablo es padre de toda mentira engaña a la gente diciéndole venga conmigo y serás salvo con tu ropa y zapatos se van para el cielo métese a evangélicos y ya estás salvo no importa que haya matado no importa que haya robado lo importante es que se meta a evangélicos ustedes no se dan cuenta que la gente sale de la cárcel ya evangélicos pastores y ya listo convertido con la Biblia bajo el brazo estoy salvo aleluya porque yo confesé con mis labios que Cristo es el Señor aleluya soy salvo quieren ser salvo métese a evangélicos listo ya estoy salvo se llama engañar y así hoy día la gente juega con la fe del pueblo por eso Dios me ha permitido que esté aquí en esta noche hermosa para predicarle la palabra de Dios con toda claridad pero también con fundamento con capítulos y versículos para que el que tenga ojo vea y el que tenga oídos oiga me pueden maldecir los protestantes que me están escuchando pero no me pueden refutar me pueden mandar para el infierno como lo hacen menos mal que no son Dios porque si fueran Dios ya estarían a quinta paila del infierno me pueden mandar para el infierno pero no me pueden refutar porque les digo ha que mate les leo con la biblia reina valera la biblia